¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven pa' aquí pa' que consigo! ¡Yo hay que quedar romántico! ¡No hay que darse miedo! ¡Yo cumplo de tus deseos! ¡No hay que darse miedo! ¡No hay que darse miedo! ¡No hay que darse miedo! ¡Vamos! ¡Ya ha pasado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No lo pienso pulsar! ¡Pulsar! ¡Es como... ¡El Jeque Keek! ¡Es un juego malvado! ¡Vale! ¡Pero si no puede hacerlo! ¡Lyek! ¡Hala! ¡Siii! ¡Mueré! ¡Muere! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Técnica! 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 ¡Primero nos matamos! ¡Primero matamos a ese! ¡Oye! ¡Primero matamos a esto! Sí Pero es que me has obligado, tío ¡Era una venganza! Yo voy a enganzar y que me ganas de parto Parto es tu minágine ¡Primero! Estoy por dispararte pero no lo voy a hacer Soy buena persona Podemos compartir cachorros de bolsillo ¡Mis intención! Voy a bailar que llevamos la plaza ¡Tío! ¡No me la sabí! ¿Hemos dicho que primero matamos a eso? Sí, pero eso Lo que se pone aquí Ah, vale ¡Hola amigo! ¡Hola amigo! ¡Hola amigo! ¡Tengo que vivir contigo! ¿A que no sabes que me has dado? ¿Me habéis experimentado? Pero tío, estaba dentro, ¿cómo me has podido matar? Por verdad era sobre todo que vino con la olla al fondo. Tú lo has ido. ¡Me he estado haciendo la piel de la cara! ¡Vuelve atrás, vuelve atrás! ¡Vuelve atrás, vuelve atrás! ¡Casi me matas a ti, yo lo hago! Vale, que me quieres hacer trabajo. Ah, sí, ¿o qué? ¿Qué es eso? 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven pa' aquí, pa' acá conmigo! ¡Que era broma, tío! ¡Que era el martes de hilo! ¡Yo cumplo de tus deseos! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya trae, yo, a ver! ¡Ha traído, ha traído, ha traído! ¡No me gusta este escenario! ¡Me tengo a los revuelos! ¡Cañón! ¡Pum! ¿Por qué siempre lo tienes aquí? ¡Granada! ¡Me voy a empezar a cargar todos los coches, tío! ¡Para que no párrafas, ya! ¡Ya lo pide yo! ¡Ya lo pide yo! ¡Qué lugar a traído! ¡Hija! ¡Hija! ¡Se encarnador! ¡Hija... Una de las hermanas! ¡Ah! ¡Hija... Es ese problema, killing es un... ¡Sí! ¡Hija, tío! ¡Oh! ¡No me diste... ¡Ah! ¿Qué me está? ¡Algo... ¡Algo me dispara aquí! ¡No! ¡Qué me diste... ¡Ahí! ¡Ahí! ¿Dónde? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos, ahora? ¿Dónde está bonito? ¿Aquí está bien? No, 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 no lo veo. $$$$1 $$$%$& $$$$! ¿Dónde estamos? ¿Dónde está bonito? ¡Dónde están, mirad! ¡Pollón! 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 ¡Has un rimo! ¡Sardín! ¡Sí! ¡No, no me deja! ¡No me deja, no me deja! Hombre, no, si querías te dejar ganar y todo. Sí. No decías que... Tío, hay una torreta ahí. Me voy a disparar... Gracias. Soy especial. Soy especial. Soy especial. Técnica especial. Soy especial. Y como soy especial, voy a saltar. Soy especial. Es especial. A volar. A volar, te digo yo. A volar. A volar. ¡Achís! No le tiras en los juegos, tío. Es que no sé cuánto llevamos ganando. Menos de 10 minutos. Con un salto especial. Un salto especial es especial como yo. Tío, cuando ya te quedaras. Ya en la última, en serio. No, no me dejas vivir. No me dejas vivir. No me dejas vivir. No me dejas vivir. Ah, que te has cambiado de sitio. No me estaba diciendo yo. ¿A dónde estoy disparando? ¿A dónde estás? No me dejas vivir. No me dejas vivir. No me dejas vivir. ¿En la técnica especial de los estudiadores? No me dejas vivir. ¿Qué? 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 Te ha visto, te ha visto, tío. Te ha visto. Sigo vivo. En tu batalla sigo vivo. No sé. Ah, hay vuelta verde. Jugamos a la que hay timba, que se vea mejor. ¿Cómo que lo haces? No, es que tenemos que jugar a un... A uno... A un cooperativo. Sí, para que te maten y luego yo pierda, ¿no? Que no. ¿Qué tú? Que no, me he confundido de clase. Yo no quiero esta clase, no quiero esta clase, no quiero esta clase, no quiero esta clase. No quiero esta clase, no quiero esta clase. Igual que con mis bienes, tío. No quiero esta clase, no quiero esta clase, no quiero esta clase, no quiero esta clase. Es una mierda, es una mierda. No quiero una mierda, es una mierda, es una mierda. No quiero una mierda, eh. No quiero una mierda, en serio. Yo tampoco. Ah, pues aguanta, te puse la mierda. Que te sabes el mío, que tiene casi todo... O sea, el mío tiene... Vamos. Vamos. Sí. Eh, 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 eh. ¿Te acuerdas de esto? ¿Alguno respecto de la radiación? Sí, claro, sí. Ya empezamos así, tío. Ya empezamos así desde el principio. No... A ver... Pero, ¿cómo me dais a mí? A ver... ¿Cómo me dais? ¿Qué? ¿Qué? Guapiños de cara, venid, patipaquen conmigo. Ah, son míos. Son míos, son míos, patiños. Yo soy mío, ¿sabes? Salmán. Se me ha matado... La mierda, o sea. A la mierda, o sea. Empezamos bien. Este es mi mapa, tío. Mi mapa especial. Mi mapa especial. Me he jugado, pero no importa. No importa. Tío, tío, no sé qué he hecho pero estoy volando hacia arriba. Tío, vuela. ¿Pero por qué no estoy disparando a mí todo el trato? Sí, eso lo sé. Lo que es tensa en la miga no quiere decir que a mí todo el trato. ¿Cuál? He mejorado. He mejorado. Tío, qué corazón es especial. Seguirá vivo. De verdad. Sí, nunca morirá. Te estoy disparando yo. No mates. No mates. No mates a mi corazón. No mates. No mates a mi corazón. No, te me estoy quemando lo mío. Bien, bien, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No me quites la ilusión. No me quites la maldita ilusión. Alguien me ha quitado. Está igual. No. Seguiré siendo especial. Sí. Sí, natural. Ya lo veo. Me quedé grabando la cabeza cuando tienes un documento, pues. ¡Tira, buzón! ¡Tira, buzón! ¿Pero por qué a mí? Porque eres enemigo, tío. ¿Cuántas veces tú qué tienes? Cuando me calme. Mezca. No. No, no, no. Te estoy viendo, te estoy viendo, te estoy viendo. ¡Esparas! 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 Decía que no podía ser el error. ¡Esparas! 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 ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Esparas! Te está dando tirones. Sí, me he dado cuenta. ¿Cuántas veces? Ahí. A ver. Voy a ponerle zoom. Vamos, Daves, o sin poco. Vale Mi silla acercándose Mi silla acercándose Sí, me estoy cargando Una vez camincantes Mi silla acercándose Mi silla acercándose Mi silla acercándose Bueno, pues lo ganamos. ¿Las tres veces que has pasado? A mí como veas que he adaptado... ¿Y si me acercamos? ¿Y si me acercamos? ¡Mueren! Voy a arrastrar el agua. ¿Y si me acercamos? ¿Y si me acercamos? Tira a buzón. Tira a buzón, tío. Tira a buzón, maldito. Oye, una pregunta, ¿no? Ya se ha rotado el agua. ¿Sí? ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Ay! Yo que no sé la que goto yo, tío. Yo que no sé la que goto yo, tío. ¿Y si me acercamos? ¿Y si me acercamos? ¿Y si me acercamos? ¿Y si me acercamos? No, 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 no! Esa técnica es mía. He hablado mal, voy a seguir... No hagas coquelada ahí. ¡Copi-la ahí! ¡Copi-la ahí! ¿Has hecho con una vellina? ¿Venga, vele! No, 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 no. Voy a llegar a la próxima vez. Si no, 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 no. No te veo nada. No sé dónde estás. ¿Dónde vas tú, tío? ¿Dónde vas tú? Eres un parásito. 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 ¿Ustedes no están juzgados? No, no, no. Estos no nos ganan nada. Micromisillos. Micromisillos. Bien. Es tío de misiles. Misiles acercándose. Tío. Mirabuzón, tanto te cuesta, 6 de la vida. Misiles acercándose. ¡SUSI, SUSI, SUSI! ¡SUSI! Yo me quedo aquí ¡¡Una, una, una! ¡Una, una, una! ¡Una, una, una! ¡No! ¡Una vez, una vez, una vez! ¡Una, una, una, una! ¡Una vez, una, una, una vez, Lio, ¡una vez! ¡Sí, sí, sí, sí! Tío, épico, ha sido épico, tío. Ha sido la mayor estupidez en su vida, él estaba a punto de morir. ¿Te acuerdas de una vela que yo estaba montado y en la que te vas a matar? ¿Por qué la vas a matar? No, te vas a matar. ¡Au! Me siento acercando, sí. También toca no te mata a ti. Me siento acercando, sí. ¡No! ¡No te vas a matar, no te vas a matar, no te vas a matar, no te vas a matar. ¡Uno! 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 ¿Qué haces otra vez? Pues le he dado aquí. Mentira. ¿Verdad? Lo que habrás hecho así le has dado, tío. Es que si no, no tienes explicación. Sabes que entonces... Bueno, no es más fácil. No me llega a la tierra. ¿Por qué? ¡Muérdete! ¡Muérdete! Y si acercándose. Sabes que yo le he acercado. Pues dos días que me sabes, ¿no? ¿Se acercar bien? ¿Y si acercándose? ¿No hay idea? Sí, pero... He levantado unas... ¡Malditas naves! Yo puedo evitar que mis naves... O sea, tienes que ir a la estufilla. ¿Cómo lo puedes? Y sigue acercándose. Yo no puedo evitar nada. Hombre, podría cargarme la misma tu nave, eso sí. Ah, mis naves están viviendo. No las voy a cargar en tu nave. Las naves están en un tiro. Ah, si puede que se halla el obstante. No voy a cerrar la puerta. ¿Por qué no morís? Lo sé. Mierda, tuttada. Milita. ¿Si? No voy a cerrar la puerta. ¿Por qué no morís? Que un fin... Mira mía, mira! ¿Cuánto? Bueno, sano. La herramienta que 랍' se ve en esta madrugada la herramienta que se ha caído en esta madrugada INSPORTANTE Hola, ¿y no? ¡NAS QUIERES! ¿Y NO? No es tan cómoda ¿Qué ha entendido? Lo que es lo que yo le he asegurado Y lo que yo le he escuchado Me he escuchado, de verdad Lo que me he escuchado Lo que yo le he escuchado Lo que yo le he escuchado Y si vas a disparar, eh, mira. Estabas disparando ya musiles. Bueno, creo que vamos a pasar ya ahí, porque ya estás demasiado vergonfoso. ¿Qué es la otra partidita en la que yo intento actuar frisla? Vale, que hay... que mudlen, la cruzbrones. Déjamelo. Una F. Y un suicida. Eso diría soy yo. Vamos. Por Esparta. Oh, este es mi mapa, este es mi mapa. Este es mi mapa, tío. Este es mi mapa, este es mi mapa, tío. Mira, a ver, voy a hablar con... voy a hablar con mis amigos. Mira, mira este edificio, tío. Mira, mira este edificio, tío. Sí. Mira, mira el edificio, mira el edificio, tío. Sí. Sí, mira, 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 mira. Uff. Sí, oye. Hola. Y si me ha... Yo estoy... de gisemus, eh, cabezas. Me acabo de tardar. Yo soy una... Yo me camuflo. Voy a evitar que tus cabezas salgan para que mis cabezas salgan de donde caen. Sí. Sí. ¿Sabes? Mis amigos de la noche. Sí, se los tiran a la mierda. ¿Por qué, señor? No. No. No, These días, me dices. No, no. Me dices que a ver, no me das. Si dejan mis naves, me sigue acercándose. ¿Quién es? Pausa. Yo voy a seguir comentando porque así soy yo. ¡Soy especial! La especialidad hecha acá. Con un amado fascista. Aunque no estamos hablando. Quiero haceros algo especial. Es... Me llamo Mario. Sí. Ahora ya estoy grabando. Fijaos. ¿Has hicieron tu número de procesos? Sí. Sí. Pero sí. Diga que no vaya a caer en la suerte. No, no. No, no. No, no. No... No. No. Estuve viendo tus torpeos. No. 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 Quiero... Voy a ser una idiliza y caminar. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Eso es genial, Dios mío! ¡Eso es genial, Dios mío! Pobre, escucha esta mujer. ¡Pobre! ¿Qué te ha hecho? Que era un... Lo voy a llamar antes de su muerte. Lo voy a... No voy a bendecir. A partir de ahora te llamarás... Tortuga. Este es mi nuevo. ¡Morid! 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 ¡Tengo que llamarte tanta cosa! ¡Morid! ¡Por mí! ¡Por mí! ¡Os quiero matar! ¡Por mí! Estás siendo duros Os voy a hacer la técnica de la escala Estás siendo duros Estás siendo duros Voy a cargar el Mars Y aquí no tengo Mars Voy a cargar esto Voy a cargar esto Estoy mostrando que ya estoy contigo Te estoy contigo Y aquí Y aquí Y aquí Y aquí Y aquí En la parte En la parte Bueno, antes de nada Voy a cargar el Mars Bueno, no me he corrado Miren ¿Ya me llevé el Mars? ¿Tiene que ver el Mars? ¿Tiene que ver el Mars? Nooo, porque no tiene para la zona de Jada, era porque no tiene para la zona de Jada... Imagina... Era porque no tiene para la zona de Jada... Era porque para el de las dos una vez y ahora, ¡adiós! Mientras nos tengo... ¡Otra vez, tío! Lo terminamos ya... Corre, vienen a poner el más allá, tío te voy a dejar matarlo. No, QUIERO MATAR I! El otro tiene que ir tarde, a ver... No, es mal. Mi guión es un... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.